Música Por aquí la muy cargando costas su ir en dolor Llorando su mal tendrás que vivir Es que mi patrón, la pobre mujer, anda en mi tuyo Y si la llevo, ponganla a vivir Música Que llena de tiempo, que mira, voy con su soledad Que se plantó maíz, también de peón tendrás que vivir Y no le venga, no le de rogar, ni de divorciar Donde señor juez Música A pobre mujer, anda en mi tuyo Y si la llevo, ponganla a vivir Música No le de rogar, ni de divorciar Donde señor juez Música 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 Música